Las claves de la ley de vivienda, subidas de inferior al IPC y sin pagar a inmobiliarias. El gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo con Erqui y con Evildu sobre la ley de vivienda que tanto meses lleva encallada. Casi tres años después de que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos pusieran sobre la mesa la necesidad de regular los alquileres y tras decenas de tiras y aflojas. Socialistas, morados y socios parlamentarios han cerrado un texto que implica cambios importantes respecto a la norma que aprobó el Consejo de Ministros. A continuación, las claves de esta ley. Límite a las subidas del alquiler. La norma elimina el IPC como índice de referencia para la actualización de la renta. A principios de 2022, el gobierno aprobó un límite del 2% para las revisiones anuales de las rentas con el objetivo de que éstas no se actualizaran con el IPC que, en esos momentos, estaba disparado y se situaba en un 7,6% en febrero del pasado año. Ese tope del 2% se mantuvo durante todo el 2022 y también estará vigente a lo largo de todo el 2023. El acuerdo alcanzado recoge que en 2024 se elevará hasta el 3%, y que en adelante se creará un nuevo índice al que deban ajustarse esas subidas. Este índice, que elaborará el Instituto Nacional de Estadística, INE, antes de 2025, deberá ser más estable e inferior a la evolución del IPC, de tal forma que toparía los aumentos de la renta por renovación anual. Definición de grandes tenedores. La ley de vivienda establece una definición de gran tenedor como aquella persona física o jurídica que posea más de 10 inmuebles. No obstante, han pactado que en zonas de mercado tensionado esta cifra se pueda rebajar hasta 5. Esta decisión deberá tomarla las comunidades autónomas en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades. Esto influiría a la hora de aplicar algunas de las medidas recogidas en la ley que sólo afectan a aquellos actores que se consideran grandes tenedores. Como la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Zonas de mercado tensionadas. La mayoría de las medidas de la norma se aplican en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado. Aquellos lugares con escasez de viviendas en condiciones asequibles. A petición de cada comunidad. Se concederá esta categoría por tres años a aquellas zonas en las que la carga media de la hipoteca o del alquiler más los suministros, supera el 30% de los ingresos medios de un ovaro en las que el precio haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Sólo se deberá dar una de las dos condiciones. Tope a los precios. En aquellas zonas declaradas tensionadas y dentro del periodo de vigencia de la declaración. Las pequeños tenedores que alquilen un piso no podrán subir los precios al realizar un nuevo contrato. Exceptuando la actualización establecida, un 2% en 2023, un 3% en 2024, y lo que establezca después del índice. El texto recoge la salvedad de un incremento de hasta el 10% en el caso de que se habilite la vivienda con un gasto de al menos el 10% del valor de compraventa del inmueble. Rebajas para los grandes tenedores. Los grandes tenedores, sean personas físicas o jurídicas, deberán rebajar el precio de los alquileres en aquellas zonas tensionadas. Al firmar o renovar un contrato, la renta no podrá superar el límite máximo establecido en el índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda. A este índice se deberá ajustar también el precio de las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos 5 años, sean de pequeños o grandes tenedores. Sistema de bonificaciones. Para fomentar la bajada de precios por parte de pequeños propietarios en zonas tensionadas. La norma recoge un sistema de bonificaciones fiscales de IRPF, del 90% si se rebaja la renta un 5%, del 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años, del 60% si la vivienda ha sido objeto de actuaciones de rehabilitación en los dos años anteriores. En el caso de no cumplir ninguno de los requisitos la bonificación será del 50%. Protección de los inquilinos. La norma incluirá que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador. Es decir, que aquellos que estén buscando un piso en alquiler no tendrán que pagar la cuantía habitual de un mes de alquiler que solicita la inmobiliaria. Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos. El acuerdo incorpora medidas de protección frente a los desahucios. Por un lado, se prohíben los lanzamientos sin fecha y hora predeterminada y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de desahucios. Así como se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de soluciones trajudiciales para las personas vulnerables. Además, se podrán utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales.